parece que nuestros miedos nos acompañan desde que estamos muy pequeños el miedo a la oscuridad, a los fantasmas, a lo desconocido pueden incluso acompañarnos hasta que somos adultos pero, ¿qué pasa en nuestro cuerpo cuando tenemos miedo? ¿por qué reaccionamos de formas tan distintas? y mejor aún, ¿por qué esos miedos se convierten a veces en algo más que un instinto de supervivencia? Serpientes, arañas y alacranes son unos animales que yo creo que nos generan un poquito de miedo a los seres humanos estoy en el serpentario de la Universidad de Antioquia con Ana, que es veterinaria Ana, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias Ana, ¿por qué crees vos que estos animales nos dan tanto miedo a los seres humanos? porque son desconocidos, ¿no? son desconocidos, las películas, los programas los han satanizado un poco Ahora estoy con Carlos, él es médico veterinario, profesor de fisiología animal Carlos, ¿qué es eso del miedo, por Dios? El miedo lo podemos definir como una respuesta adaptativa o sea, es una respuesta de supervivencia ante factores que pueden ser agresivos para la vida o para el confort del animal Yo a las serpientes no les tengo tanto miedo, honestamente me gustan, tengo un anillo, tengo un tatuaje, me parecen lindas ¿podemos sacar alguna de las serpientes que hay? Jorge, me enseñan por favor a coger Lo vas a coger suavecito, no lo vas a apretar mira, él cuando saca la lengua está olfateando no te va a hacer absolutamente nada no lo apretes, lo coges, si él se desliza, lo dejas deslizar Hola, ¿cómo estás? Da un poquito de susto, igual Voy a intentar volverla a coger medio sumo susto cuando empezó a moverse y mejor te la dejé a ti Dale, la coge suavecito con ella, la idea es no apretarla No te preocupes Cuando se empieza como a enroscar No, no te preocupes, mira, ella simplemente ahí estás como explorando tiene una conducta exploratoria ¿Y neurotransmisores? ¿eso es un montón de neurotransmisores ahí funcionando cuando recibimos ese estímulo? Básicamente es una descarga de neurotransmisores a nivel del cerebro Los que más se han caracterizado en el miedo tienen relación con una hormona que se llama la vasopresina Estoy temblando Me hace cosquillas con la lengua y da un poco de susto sentir la lengua cerquita Y es fría, ¿no? Sí, entonces uno cree que lo va a morder a uno Muéstrenme la colita Esa colita que suena Pero el suelo son mío, el ajo la llame Voy a abrir y si quieres ella se da cuenta Pues se despierta más, se vuelve más activa Miren, su cascabel es simplemente defensivo Esta especie es como la víbora más venenosa que tenemos en el país Pero ella no causa tantos accidentes ¿Por qué? Porque obviamente uno la siente Ay, sí, me dio miedo Su cincabel Es brava, Jorge, ¿estás brava? Sí, estoy muy brava Qué no, qué susto Esa es la serie que mata a clientes cada vez en el país ¡Guau! Sí, sí, sí Esa fue tiradina ¿Cómo tratarlas? ¿Qué hacer con ellas? La gente lo primero que hace es buscar con qué matarlas ¿Qué es lo mejor que uno debe hacer? Pues primero, no tener ningún tipo de manipulación Si no lo sabemos hacer Si no estamos capacitados Si no lo hacemos No lo hagamos, por favor Eso es lo principal Un instrumento largo Un palito largo que se pueda hacer La pueden empujar Para que ella se vaya a su medio natural Entonces, idealmente no matarlas Pues porque ellas tienen una función biológica muy, muy importante Entre un alacrano y un escorpión No con esto si no puedo ¡Guepucha! Como camina de rápido No, guepucha No te pasa nada Pon la manita así ¡Ay, pues! Está temblando ¡Ja, ja, ja!